... Esto parte de una propuesta pedagógica que tiene 10 años, que es el proyecto de alfabetización integral en el marco de tareas pedagógicas y se ha pensado cumplir un sueño que es el viaje de los séptimos grados al Teatro Colón y recorrido por la ciudad de Buenos Aires. A partir de ello es que ustedes están recibiendo la colaboración de mucha gente que se ha decidido a sumar un granito de arena para que los chicos puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia en conjunto. Sí, esa es la idea. La idea es que obviamente que vayan todos, que todos tengan posibilidades, abrir oportunidades, cumplir los sueños y que todos los que quieran colaborar y aportar no solamente a este viaje, sino a todos los viajes y propuestas educativas que tiene nuestra escuela, nos juntemos todos para un sueño común, mejorar la calidad, mejorar los servicios, pensar juntos, pensar que la solidaridad y la generosidad puede abrir puertas y ese es el sentido de nuestra escuela. Juan, las especialidades en la escuela tienen un rol fundamental, ¿no? Música, arte, esto me imagino que para ellos va a ser una experiencia única. Sí, sí, fue un sueño que teníamos nosotros de poder llevarlos al Colón, surgió así de repente, pero bueno, venimos trabajando hace 10 años más o menos con chicos desde tercer grado para arriba. Todos los chicos tocan instrumentos, todos. Se sumó el taller de guitarra, de flautas, de armónicas y bueno, sonamos todos. No es exclusivo, no es séptimo exclusivo, sino casi todos los chicos de la escuela, desde tercero hasta séptimo grado. Y bueno, hacemos esto, nos juntamos y hacemos ruido. Están con ganas de viajar, me imagino, ¿no? Sí, con muchas ganas. Bueno, ya lo hablaron con los compañeros, qué piensan hacer, cómo van a pasar el día, lo que van a ver, ¿ya lo tienen más o menos diagramado? Sí, ya estamos muy contentos. Sí, bueno, nos ven la hora de salir, de armar el bolso y de viajar. Sí. Bueno, Laura, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Cómo pueden hacer para precisamente colaborar y ver si falta algo más para que todos los chicos viajen? Primero te quiero decir que las puertas de nuestra escuela están abiertas. Nuestra escuela es una escuela de puertas abiertas, que vengan a conocernos, que conozcan todas las propuestas pedagógicas de todas las secciones, de todas las áreas, porque hay muchas ganas, hay mucho talento acá. Los chicos de nuestra comunidad, los chicos de Puente Gallego, son realmente artistas, son protagonistas de nuestra escuela, son nuestro orgullo. Entonces, les decimos que vengan, que nos conozcan. Estamos en Camino Viejo a Soldini 3023, en Puente Gallegos, y el teléfono de la escuela es 472 9722, que todo será bien recibido. Y fundamentalmente, digo, pensemos todos en los chicos, todos por ellos. El derecho a la educación es pensar al niño como sujeto de derecho.